Los Ilegales Los ensontres tristes cantan Porque ya no está Fernando Se arrebataron la vida Como a su papá y a Carlos En el rancho del rodeo Un gran vacío ya dejaron Como un cimiento macizo Fernando empezó de abajo Al lado de un pilar grande Como fue su hermano Carlos Con su trabajo y esfuerzo Frutos fueron cosechados Cinco de octubre en la noche Corre el año dos mil siete El plan ya estaba formado Era dar muerte a un valiente No respetaron la escena Su familia era inocente Amistad está ya grande Fernando logró ganar El licenciado era agente Nadie lo podrá negar Amigo muy estimado El señor Chapón Guzmán En el trabajo una raya Bien hecha y bien definida Yo no sé lo que trataba Pero era mercancía fina Decía que era de su marca Y sin mirar y sin mirar sonreía El acordeón recio jala En memoria de Fernando Familia de los Basúa Grandes venas ya te han dado Un presente a sus compadres Que no podrán olvidarlo Ahí quedamos Hoy nomás los ilegales